¿Cómo les va chicas? Directora de Políticas de Género y organizadora de esta feria, Nadia, de Mujeres. ¿Cómo les va? Bueno, bien, fantástico. Escuchando el último tramo de la entrevista que hiciste con Celeste. Con Celeste. Qué lindo. Ahí se emocionó en el final. No la quería hacer emocionar, pero veníamos ahí como remando la cosa. Bueno, uno abre su corazón. Absolutamente. Como tus notas, qué lindas. Qué linda nota me hiciste. También, claro. Qué bárbaro cuando en las entrevistas, claro, porque es hablar de los haceres, me parece que es hablar de la vida, ¿no? Se van mezclando las esferas, la laboral con la personal. Claro. Y cómo nos va forjando. Me quedé pensando en esto de querer ir a Portugal, ¿no? Esto de querer ir al lugar de tus raíces, ¿no? Qué fuerte. Es fuerte. Se le va a dar. Va a bajar el dólar, le dijimos. Bueno, eso no lo sé, no creo. Bueno, pero hay que poner un poco de continuismo. Pero vamos a poner un poco de garra. Y hablando de mujeres de lucha, de mujeres emprendedoras y mujeres que, como muchas que nos ven desde su pequeño lugarcito, siempre quieren salir adelante. Contanos, Andrea, cómo vienen trabajando y qué se viene. Bien. Bien. Se viene otro fin de semana. Ya el domingo pasado habíamos estado en la Diagonal Ilia, que decíamos es un lugar que nos es amigable porque ya hicimos mucha temporada de verano. Y ahora, bueno, un poco por demanda de las mismas mujeres, ¿no? Bueno, tenemos que seguir apostando a esto, a ofrecer más. Nos volvimos a la Diagonal Ilia, en lo que es la Plaza Moreno. Así que vamos a estar este sábado y el domingo con más de... 60 feriantes. ¿60 feriantes? ¡60! Sí, en realidad más de 60 mujeres emprendedoras, ¿sí? Todas producen sus productos. Habla un poquito más ahí. Todas tienen diferentes emprendimientos y, bueno, la mayoría ya hace dos años que está trabajando en la feria. Cuando hablamos de emprendimientos, por ejemplo, a ver, ¿con qué nos encontramos? Tenemos de todo, variadito. Billutería, tenemos carteras, plantas, alimentos, no sé, ropa de niños, ropa de adultos, decoración, jardinería, todo lo que es decoración de jardinería, no solamente de la casa. No, encontramos realmente una variedad importante de productos. También hay mucho de juguetes para niños, artesanales. La verdad que es muy variada la producción. Masas para los chicos. Bueno, hay... Yo digo que, bueno, Tandil es una ciudad netamente emprendedora, ¿no? Me parece que esa es una de sus características. Y en el campo de lo que nos toca a nosotras, esta feria de mujeres emprendedoras, las mujeres, la verdad que son creativas, son muy talentosas. Y además está habiendo, bueno, todo un trabajo. Una movida, claro. Sí, y hay un trabajo muy fuerte que hicimos este año con el equipo, con Rosana Saltapé, también que es mi secretaria, que es como, somos así, la tríada que estamos en la organización de la feria. También trabajamos mucho con desarrollo económico local este año para que las emprendedoras empiecen a tener, digamos, acceso o facilitarles el acceso a subsidios o a microcréditos. Estuvimos hablando hace dos días de esto, que es muy importante. Y esta cosa que las mujeres, bueno, viste, ese dicho, de hambre no nos vamos a morir porque siempre vamos a encontrar algo para hacer y si no lo sabemos hacer lo aprendemos y empezamos con ese pequeño emprendimiento que a veces es un hobby y después termina siendo como la profesión de tu vida, ¿no? Sí, sí. Nosotros tuvimos la posibilidad este año de brindarles, por determinadas articulaciones que hicimos dentro del municipio y en provincia también, mucha capacitación, lo que les agrega mucho valor a los emprendimientos. Claro, algo más profesional. Más profesional. Y algunas ya están a punto de salir de la feria para, no sé, ya están necesitando hasta gente para trabajar con ellas. Qué bueno. En las producciones y demás. Eso es fantástico. Se trabajó mucho con el Ministerio de Producción de la provincia, con el Club de Emprendedores. También hubo un apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social en algunos emprendimientos con materiales como telas, cueros. Claro. Y eso hace que, bueno, tengan menos. Esa que empezó haciendo la roquita para sus hijos porque no le alcanzaba y después se la pide la vecina, ay, hacerme a mí también. Y empieza a ser de algo que comenzó como una necesidad, algo que después es a lo mejor una profesión también. Sí, es un camino, ¿no? Nosotros decimos siempre que dentro de lo que es el marco de la Feria de Mujeres Emprendedoras está por ahí la emprendedora que comienza con la feria porque necesita y por ahí puede llegar a egresar, digamos, del dispositivo. Y está quien tiene este espíritu emprendedor y salta obstáculos, tiene ganas de crecer, tiene ganas de capacitarse, digamos. Es como muy heterogénea la feria. Pero hay un empuje muy importante. Y además ya las chicas lo importante es que este año también trabajaron mucho en lo que es su marca y su imagen. Entonces ya la gente, el público, las reconoce y las viene a buscar. Chicas, para ir cerrando esta charla, ¿días, lugar y comienzo de la hora? ¿A qué hora comienza? Vamos a estar todo septiembre en la diagonal. En septiembre de Twitter, Emilia. Bueno, vamos a estar todo septiembre y esperemos que la primavera acá se instale y no jorobé más. Bien, Diagonalilia, mañana sábado, el domingo desde las 14, igual nosotros vamos a estar armando desde las 12 y cuarto y la gente empieza a pasar y empieza a chusmear y empieza a dialogar. Voy a ir. Sí, dale, ya a las 12 y pico vamos a estar armando, así que a las 14 es el horario oficial, pero siempre estamos ya organizadas un ratito antes. Y si bien teníamos hasta las 18, lo más probable es que nos quedemos porque calculamos que tanto mañana como el domingo chacinar va a ser un exitazo. Entonces la idea es que se lleven algunos faroles para continuar. Y volvemos el 22 y el 29, de 14 a 18, domingos, completamos septiembre y ahí nomás estamos en Expo Tank, que nos han invitado, así que seguimos feriando in eternum. Chicas, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Andrea, Nadia, bueno, atención, se viene, Feria de Mujeres Emprendedores, este fin en la diagonal, bueno, para disfrutar y pasarla súper, súper.